El otro día, ya no recuerdo cuánto, no sé si fue el miércoles o el martes, pero fue hace unos días, hablamos con Jorge Espíndola, un vecino de Román que está transitando un cáncer en etapa dura y que lamentablemente no está siendo asistido por IAPOS. Una vez que hicimos pública la historia de Jorge, que no recibe los medicamentos después de 35 años de haber aportado a la obra social de los empleados públicos, nos llovieron los casos y queríamos hablar con alguien que estuviera interviniendo en este asunto porque definitivamente no terminamos de entender qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con los medicamentos, con IAPOS, qué pasa con los recursos de IAPOS, quién está administrando el tema de los medicamentos. Y ayer tomamos contacto con una abogada que está interviniendo, pero que además ha encontrado, y no quiero poner nombres, pero ha encontrado dificultades para poder hacer pública la situación porque en algunas radios de Santa Fe directamente le bajan las notas que les habían prometido. Está en el aire la doctora Graciela Gómez. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Tenemos un pequeño delay, pero le voy a pedir que tratemos de charlar ordenadamente para poder escucharnos. Doctora, ¿usted está interviniendo en algunos casos de falta de abastecimiento de medicamentos para afiliados de IAPOS? Sí, en el caso de Jorge es el primero por esta obra social, pero tengo otros con otras obras sociales, por ejemplo, Osprea, que también es de ahí de todo lo que sea el tema del campo de sojeros, que también es fuerte, con negativas a niños con discapacidades. Y en el caso de IAPOS, doctora, ¿cuál es la respuesta que le han dado en torno a la negación de darles medicamentos a los afiliados, en este caso a Jorge? Ninguna. ¿Cómo ninguna? Ninguna, porque el 0800 que ellos tienen, que es el único medio para comunicarse con la obra social, es un operador de call center que te atiende, que no tiene la más mínima idea, no hay teléfonos directos para los directores, vicedirectores o la parte legal, no se sabe ahí, hay una nube que no se sabe quién es el que lleva adelante la parte legal de IAPOS, los correos no te lo contestan, la única forma de comunicarse es uno que encontré en la página de casualidad, que te contesta cuando quieren y siempre con el mismo speech de que se lleva a autoridades el mensaje y que van a responder a la brevedad, nunca te responden. Así que como no había forma de comunicarme, me tuve que tomar el trabajo de consultar en el Colegio de Abogados de Santa Fe quienes eran las dos abogadas firmantes de auditoría que negaron el medicamento por última vez. Estas dos abogadas, conseguí los teléfonos de sus casas y sus correos privados, envié la consulta a una de ellas, la llamé por teléfono porque están trabajando desde la casa y me contestó, bueno, un poco como que se molestó porque me dice de dónde consiguió mi correo privado, le digo, discúlpeme colega, pero desde Buenos Aires consultamos al Colegio de Abogados y usted tiene todos los datos ahí y me contesta, ah, bueno, entonces voy a cambiar el correo y voy a poner el de IAPOS, porque hoy a las 8 de la mañana recibí su mail. Bueno, quedó en que estaban en tratativas, que a las 8 de la mañana hubo varias reuniones, los muchachos están un poco nerviosos y quedó ahí, jamás me contestaron, ni siquiera por espíritu ni por correo electrónico. Entonces, esta semana recibo un WhatsApp de una señorita que dice hablar de parte de IAPOS y que ella es del Colegio Farmacéutico, se presenta así, soy del Colegio Farmacéutico de Santa Fe en representación de IAPOS por su caso y lo que le pido es que me consiga bibliografía que acredite que esta droga hace efecto y que sea científico, que haga efecto en el cáncer de Jorge en cuarta línea, porque esta droga se aplica en primera y segunda línea y hasta la tercera, pero no hay bibliografía que diga que surta efecto en cuarta línea. Entonces le digo... Doctora, discúlpeme, la llama una persona del Colegio Farmacéutico en nombre de IAPOS, no entiendo. El Colegio Farmacéutico, una cara dura totalmente, porque se creen que están hablando con neófitos. Tienen una deforestación mental la mayoría de estos organismos en Santa Fe, porque yo lo vengo combatiendo desde la gobernación de Obey, o sea, con el tema de venenos. Es un anacronismo con respecto a cómo trabajamos aquí en Buenos Aires, donde todo lo resolvemos mediante correos electrónicos online o llamados telefónicos. Yo resuelvo los casos laborales mediante correo electrónico. Su nombre no recuerdo. Recuérdemelo. Coni, Coni me dice, Coni. Coni. Resuelvo los casos laborales mediante correos electrónicos y dos llamados. Y esta gente sigue trabajando con papel. Acá estamos luchando por ya presentar las demandas online y todos los expedientes nosotros los seguimos online y podemos descargar la documentación y los escritos. Y ahí siguen trabajando con papel y es vergonzoso la parte legal y la parte de los organismos. ¿Cómo puede ser que una obra social no tenga un teléfono donde comunicarse o un correo con una autoridad? Es una vergüenza. Y aparte de una vergüenza que una persona se haga pasar como representante de IAPOS y del Colegio de Farmacéuticos y me llame hostigándome durante el día tres o cuatro veces para decirme que si conseguí o no la documentación. Y entonces yo lo que hice fue enviarle todas las notas periodísticas que están saliendo acá en el norte que hay un erudidero por el tema este y me contesta con sorna el tema no se va a resolver por más que usted me mande diez mil notas periodísticas no va a presionar a IAPOS no va a conseguir lo que quiere así que consiga esa bibliografía que le estoy pidiendo y envíeme la breve edad. Bueno, ante este hostigamiento como yo no soy estúpida llamé al Colegio de Farmacéuticos para pedir información sobre esta persona y si realmente pertenecía a esa institución llamé dos veces porque estaba daba ocupado bueno, me comunico con el el abogado el apoderado del Colegio de Abogados de, perdón, el apoderado del Colegio de de Farmacéutico el doctor Alvis Alvisati se llama el abogado Alvisati y si bien estaba sorprendido y no no sabía qué responderme dice que esta persona no corresponde al Colegio de Farmacéuticos sino que es una persona que está contratada y que es tercerizada ni siquiera es personal del Colegio de Farmacéuticos y que ella no tendría por qué haber llamado el nombre del colegio y le dije bueno, entonces tengo que demandar al colegio a ustedes y a IAPOS y entonces el tipo me contesta por una droga escuche escuche lo que le digo por una droga me pregunta es un cara dura porque el Colegio sí forma parte de IAPOS es una vergüenza pero el tipo por lo menos me reconoció que esta mujer no es empleada del Colegio de Farmacéuticos y está llamando como si fuera la personalidad en un caso legal cuando tendrían que ocuparse los abogados de IAPOS es una vergüenza discúlpeme porque a mí me está llegando mucha información en torno a esto y me dicen que todos los que vienen haciendo reclamos de medicamentos oncológicos no solamente reciben el rechazo del pedido sino que además los médicos que están pidiendo o están proponiendo el tratamiento con algunos medicamentos son eliminados de la lista de prestadores de IAPOS ¿eso es cierto? Es cierto porque me lo confirmó yo tengo muchos amigos médicos en instituciones muy importantes de Santa Fe que no las puedo nombrar por eso que han sufrido esto y me han comentado que lo primero que hacen es apretar al médico que recetó la droga eso es lo primero que hacen y después si va a amparo el médico que prescribió la droga directamente es bajado del padrón de IAPOS no puede trabajar nunca más para IAPOS esa es la forma la táctica de trabajar de IAPOS pero discúlpeme yo soy abogado algo de esto entiendo estamos hablando de medicamentos que están autorizados por ANMAT estamos hablando de una ley nacional que autoriza y obliga las obras sociales a sostener los tratamientos oncológicos y estamos hablando de un conjunto de actitudes arbitrarias discrecionales que constituyen primero una negación de derechos para los integrantes de la obra social los afiliados y en segundo lugar estamos hablando de arbitrariedades con los recursos públicos porque IAPOS funciona con recursos públicos lo que pasa es que ellos escudan en que este medicamento como es tan caro está en un valor de 70.000 a 180.000 pesos según la dosis creo que es una vez al mes que se le inyecta esto es un inyectable y ellos escudan en que el CPO no lo cubre y tampoco por excepción que es una droga que está en experimentación es lo que dicen y que bueno que no lo cubre la obra social entonces hablé con los farmacéuticos de aquí de Capital Federal que ayer me llamaron muy atentamente la directora del colegio de acá de Buenos Aires de Capital y me explicó eso me dice no lo cubre el CPO y tampoco por excepción dice fíjate que salió el nuevo fallo contra PAMI a principio de este año le dije si ya lo vi y va a ser mi reclamo justamente en esa jurisprudencia pero esa es la excusa pero la ley dice otra cosa la ley dice que tiene que tiene que cubrir y no importa si se tienen que hacer cargo o no de esto pero tienen que cubrirlo pero además doctora el sistema solidario de las obras sociales para eso hay un aporte mensual de cada agente de cada gente público de cada jubilado para que se puedan cubrir con toda esa recaudación las prestaciones a los que más necesitan por más costosas que sean digo hay un sistema solidario de la obra social es inexplicable que no quieran gastar dinero en medicamentos oncológicos por caros que sean hay dinero ahí bueno mira Connie otra de las cosas que encontré es un acuerdo porque se reúne esta gente se reúne escuche los nombres y forman un informe que se llama consenso sobre pautas de cobertura de casos oncológicos modalidad de trabajo escuche se reúne IAPOS con prestadores profesionales equipos oncológicos con la asociación médica con acto médico que es de ahí de Rosario y con el colegio farmacéutico y organizaciones estatales vinculadas al cáncer ellos deciden mediante un protocolo que ya tienen este realizado los costos escuche escuche esto que me dio vergüenza ajena dice según el deterioro del examen físico importante deterioro del estado general dice el precio de tal remedio es 150.000 a 200.000 por mes tratamiento aproximado de 18 a 24 meses escuche ya están pensando cuánto va a durar el tratamiento el tratamiento completo aproximado saldría 4.000 pesos 4 millones de pesos serían unos 100.000 dólares luego de debatir aspectos clínicos y farmacológicos se decide no incorporarlos en protocolos de cobertura de la obra social quiere decir que ya tienen un protocolo y que se reúnen para hacerlo cada año o cada tanto con esta gente son mercenarios porque no podés ya consensuar con estas entidades que ese remedio no se lo vas a dar al enfermo esto es grave Connie es grave y habría que denunciar a todas esas organizaciones todas tendrían que ser llevadas ante la justicia porque todas están de acuerdo o sea están siguiendo un protocolo que ya lo tienen armado es un borrador que ya lo tienen armado usted fíjese cómo calculan el dinero que van a gastar por cada enfermo entonces si sobrepasan los 100.000 dólares se lo deniegan Connie es grave yo cuando encontré esto me quedé azorada es una vergüenza aparte tan importante soy para que no pues llame a la radio al dueño de la radio que es otro mercenario con el gobierno de turno porque fíjate qué plata que hizo con el gobierno socialista para ponerse una cadena que repite 20 radios en toda la provincia crea una cadena de radios con el gobierno socialista la inaugura el año pasado y ahora está con el gobierno peronista o sea según el gobierno de turno él se acomoda y llama a la radio para decirle al periodista a mi amigo de más de 10 años que yo no podía salir al aire el periodista me llama y me dice me llamó el dueño y me dice que no pueden salir al aire al final después de todo lo que yo le dije me dicen bueno van a salir pero yo no puedo hacer la nota la va a hacer directamente el dueño qué importante que debo ser para que el dueño de la radio me haga la entrevista hacen la entrevista y a mí no me llaman me dejó pagando y le hicieron preguntas a Jorge y con uno de guiapos aparentemente sentado al lado del dueño de la radio y el periodista no pudo meter un bocado lo entrevistaron a Jorge y lo único que repetía el dueño de la radio era que la negativa había comenzado con el gobierno anterior era lo único que le interesaba dejar en claro es una vergüenza a mí a mí a mí no me importa cuando empezó yo lo dije ayer y me parece que es el valor primario que estamos hablando de la vida de la gente estamos hablando de gente que está camino a la muerte si no recibe tratamiento estamos hablando de gente que le pone precio a esa vida y estamos hablando de gente que ahorra y que tabula cuánto cuesta la vida de una persona que aportó toda la vida para recibir una asistencia médica yo digo quiero dejarlo claro esto a mí no me importa quién tomó la decisión a mí lo que quiero es que a Jorge lo asistan y quiero que a cada una de las personas que tienen tratamiento oncológico tratamiento me hablan madres que no están recibiendo digamos medicina para infantes porque les niegan por el precio estamos hablando de una denegación de salud doctora yo los colegas los colegas que están ocultando esto yo lo decía ayer los colegas que se están silenciando frente a esto que vayan allá con su conciencia y que sepan digamos que evidentemente el precio de ellos es está por debajo de lo que vale una vida humana yo digo no quiero hacer consideraciones sobre los colegas porque me parece que lo que usted acaba de escribir habla claramente del colega ahora digo lo que no puedo explicar es que hay un silencio semejante alrededor cuando de lo que estamos hablando es de la vida de la salud de las personas es la pauta judicial es la pauta judicial o vos te crees que LT10 el litoral y aire de Santa Fe nos van a sacar a nosotros vos crees todavía en los reyes magos todos están entongados todos por la pauta oficial y el dueño de la radio tiene otro medio que escupe sangre y que es un medio de cuarta desde hace años que se llama Sin Mordaza y es Carlos Delicia ese es el dueño de la cadena o de Santa Fe y ese es el que me bajó a mí el pulgar en nombre de Iapos te lo digo con nombre y apellido porque no les tengo miedo ni a ellos ni a nadie ni a Iapos Iapos para mí es una hormiguita ¿por qué? porque yo trabajo con agrotóxicos hace años Connie y peleo contra Monsanto contra Bayer y contra Novartis ¿no te pensás que a mí me puede asustar una obra social provincial como Iapos es una hormiga para mí porque la puedo aplastar yo sé lo que hago sé de mi trabajo y sé de mi eficacia yo no les tengo miedo por eso te lo digo con nombre y apellido para que toda tu audiencia sepa quiénes son y realmente me sorprende mucho y me duele que LT10 el litoral y aire de Santa Fe no tengan ni siquiera y la capital de Rosario tengo periodistas amigos de la capital de Rosario le mandé diez veces el tema y no lo publican entonces quiere decir que están todos entongados son todos mercenarios yo no sé si quiere agregar algo más Graciela yo primero le quiero agradecer quiero agregar algo más Connie y abuso de tu generosidad quiero agregar algo más a mí como a ti me explota el teléfono todo el día de cantidad de afiliados de IAPOS que me llaman entre ellos hay un grupo de dos mil afiliados escuchá bien dos mil afiliados o más que son policías jubilados comisarios generales y todos los agentes penitenciarios hay un grupo de dos mil afiliados que quieren ir a juicio contra IAPOS ¿por qué? porque fíjate otra incongruencia hay una ley de mil nueve noventa y seis de la época de Reutemann que es la once mil trescientos setenta y tres que fue reglamentada y expresa que viene a defender las deudas que tenía por juicios la obra social y la caja de jubilaciones y habla de una emergencia te digo bien acá declara emergencia del régimen previsional provincial ley once tres setenta y tres de enero de mil nueve noventa y seis esa ley era por un año coni y todavía hoy está vigente cuando ya tendría que haber pasado de eso de todo no le importó a ningún gobierno de turno darse cuenta de eso y le siguen descontando a todos los afiliados desde el año noventa y seis una deuda que no se sabe cuánto era la deuda ni cuándo va a terminar de pagarse no pueden seguir descontándole a los afiliados de guiapos hasta cinco mil pesos le descuentan por culpa de esa ley los pasivos un monto y a los que son activos otro monto o sea que el que no trabaja más paga más que el que sigue trabajando es una vergüenza nadie se puso a mirar de que esa ley está vencida hace veinticuatro años y la siguen aplicando le siguen robando a cada jubilado y a cada afiliado de guiapos es una vergüenza si esos dos mil afiliados fueran conmigo a una acción de clase porque esto ya no sería un amparo sino se llama acción de clase por la cantidad de denunciantes ¿qué hacer guiapos? esto es un escándalo a nivel nacional es un escándalo que siguen teniendo vigente una ley que está vencida hace veinticuatro años y le siguen descontando le están metiendo la mano en el bolsillo a cada jubilado y a cada afiliado basta alguien tiene que decirlo alguien tiene que decirlo y si este gobierno recién empieza yo lo lamento pero tendrá que hacerse cargo de todas las macanas que se hicieron los gobiernos anteriores pero da mucha bronca y hay que decirlo hay miles de afiliados de guiapos que tendríamos que ir todos a una acción de clase contra esta ley por inconstitucional doctora yo le quiero agradecer el testimonio le quiero agradecer la claridad y le quiero decir que nos saca un poco de la soledad porque nosotros venimos hablando de esto y la sensación que uno tiene es que alrededor nadie escucha daría la impresión de que uno está hablando de una realidad paralela de otra dimensión porque como bien plantea usted ningún medio se hace eco esta situación y yo le agradezco que le haya puesto tanta claridad y tanta energía a todo esto porque creo que una cosa es que lo digamos nosotros otra cosa es que lo diga usted y yo creo que se van a ir sumando goces y vamos a tratar de romper este murallón de silencio y de dolorosa inhumanidad que están imponiendo los negocios las empresas de negocio de medicina con nuestra obra social que eso es lo más doloroso que estemos hablando de la obra social pública de los trabajadores del Estado y que esos recursos se estén retaseando para curar así que yo le agradezco no será la única vez que hablemos seguramente y vamos a estar muy atentos a través de lo que vaya sucediendo en torno a los reclamos que usted vaya haciendo en las distintas instancias administrativas o judiciales le pido por favor que nos mantenga informados le agradezco un montón el espacio Connie muchas gracias y bueno sos una bocanada de aire fresco en toda esta mierda que estoy pasando con este caso pero como decías vos ayer son todos una manga de hijos de puta porque con la salud no se juega y pude con osprera voy a poder con estos también y los voy a volver locos porque no los voy a dejar en paz hasta que salga esa droga para Jorge o sea ellos no tienen idea de mi estudio jurídico y de mi trayectoria no tienen idea porque si no una persona una mocosa como la la persona que me llamó que se llama Ligüe Ligüe ya te digo el nombre parece una vergüenza Ligüe Espinapo esa es la persona que llamó a mi casa haciéndose pasar como representante del colegio de farmacéuticos de Santa Fe en nombre de IAPOS y como auditora Ligüe Espinapo no tiene ningún puesto en el colegio y es tercerizada contratada porque para que quede bien en claro yo los voy a nombrar con nombre y apellido porque no les tengo miedo a ninguno a ninguno de ellos así que quieren guerra la van a tener Connie te agradezco te mando un abrazo muy grande y según las novedades de hoy con el laboratorio que fabrica esta droga que quedaron en llamarme te voy a tener al tanto de todo te mando un abrazo gigante y bendiciones gracias gracias doctora Graciela Gómez y quedamos a disposición muchísimas gracias yo cierro diciendo repitiendo un poco lo que dije ayer a mí no me causa ningún orgullo sentirme la boca nada de aire de nada me causaría orgullo formar parte de una sociedad que no se queda callada frente a este tipo de arbitrariedades y este tipo de manoseos sobre la vida de las personas me da mucha pena que una abogada de buenos aires la saquen del aire me da mucha pena que algunos medios estén tan condicionados como para poner por encima de la vida de las personas los intereses empresariales o la pauta publicitaria me da mucha bronca me da mucha indignación me da mucha impotencia ayúdennos ayúdennos porque ayúdennos porque no puede ser digamos que desde la desde el silencio de la de la pauta estemos silenciando la manipulación sobre la vida sobre la salud de las personas eso está pasando en Santa Fe en este momento a veces uno cree que está enloqueciendo porque dice no puede ser que haya la doctora Gómez haya dicho lo que acaba de decir y nadie se da por enterado yo no voy a abrir juicio de valores sobre mis colegas ellos sabrán lo que hacen yo digamos no tengo ninguna no tengo más que decir esto hay mucha pauta pero ahí está perdiéndose la condición humana muchachos no puede valer más la pauta que la vida de una persona que está requiriendo un medicamento no puede no puede es imposible a ver es imposible que esté por encima de la vida humana este tu billetera no puede ser y no puede ser que quedando expuesto no haya reacción porque acá queda expuesto estamos hablando desde el colegio de farmacéuticos que interviene en nombre de IAPOS estamos hablando de reuniones oscuras donde se limitan o se ponen el precio a los tratamientos y estamos hablando de una gracia que tiene mucha guita porque tiene la guita de todos los afiliados a los que les descuentan mensualmente ¿qué quieren? privatizarla ¿qué quieren? que salga el director de IAPOS les pido encarecidamente yo le mandé 10 mensajes al director de IAPOS cobarde no quiere hablar se sienta en otra radio donde está protegido y no quiere hablar con nosotros que salga si no tiene ningún problema para dar explicaciones que salga que me responda que se someta a nuestra a nuestra conversación no quieren hablar con nosotros hablan con los medios donde no se puede hablar donde está prohibido hablar de IAPOS yo le pido a todos los afiliados a IAPOS a todos los beneficiarios a todos los empleados públicos a todas las personas que no necesitan hoy pero que van a necesitar en unos años la asistencia a la obra social que reaccionen a través de las redes sociales que manden cartas que llenen de cartas a los diarios y a las radios que les expliquen que lo que está en juego es la vida de las personas estamos muy solos estamos muy solos y necesitamos de la fuerza de la gente para que esto tome fuerza créanme que me genera una enorme angustia me da una enorme felicidad que me llame no sé Leticia la hermana de Jorge y me agradezca pero no no sirve no sirve el digamos el adjetivo que nos elogie sirve que revirtamos esto no me no me alcanza a mí salvarme frente al resto no 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 quiero eso quiero salvarlo a Jorge y a todos los afiliados a IAPOS que están teniendo problemas de enfermedades crónicas que no han tenido asistencia adecuada mientras pagan décadas décadas dejan 5.000 4.000 8.000 pesos por mes IAPOS IAPOS le niega la medicación por favor ayúdennos ayúdennos divulguen esto viralícenlo haganlo público manden cartas manden mail quéjense frente a IAPOS no puede ser lo que está pasando no puede ser nosotros vamos a seguir peleando la doctora Gómez y nosotros vamos a seguir peleando y esperamos que algunos medios se sumen por favor colega súmense si no estamos consolidando una una inhumanidad una brutalidad ningún valor tiene lo que informamos si no informamos que hay gente que se está muriendo porque una obra social pública le está negando los recursos todo lo demás no me importa me importa que salvemos la vida de la gente para eso laburamos si no nos importa eso lo demás no importa sos una mierda humana si no te importa esto lo demás no me importa no te importa no te importa Gracias.